Estamos muy contentos porque cada vez damos un paso más consolidado hacia la formalización del Magdalena Medio, como una entidad territorial, con una capacidad de tomar decisiones para la inversión que tanto se requiere para la calidad de vida de nuestra gente, en tantas materias como turismo, en temas de acueductos, en temas de seguridad, en temas de fortalecimiento vial que nos conecte, en toda la apuesta alrededor del río Magdalena. Son muchos temas en los que estamos trabajando y creo yo que en este semestre vamos a tener, después de muchos años, una organización que nos permita trabajar en conjunto.